Bueno, yo creo que es una lástima que hoy el primer equipo que haya tenido esta derrota, pero yo creo que la directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí a que termine el torneo para escoger al técnico que ellos decida. Está en sus manos, yo seguiré preparándome obviamente, creo que estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo con los chicos, así que bueno, es una gran parte del proceso y bueno, llegará en su momento si me tiene que tocar. Yo creo que una oportunidad así no le puedes decir que no, y si llega en ese momento obviamente intentaré estar disponible y tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, he criticado a Márquez por la declaración que hizo cuando se mantiene todavía en activo ya y con el Barcelona. Sobre todo esa última parte José Ramón, ¿no? Sí, iba bien. Porque iba bien, iba bien, iba bien, pero eso de una oportunidad así no le puedes decir que no, ahí es donde. Y el apoyo que tiene Márquez viene de Deco, pero Laporta quiere a un peso mayor, peso grande para el Barcelona y están pensando en Arteta. A mí sí me parece desafortunada. ¿Todo o nada más esa parte? Mejor no digas nada, no, a mí pregúntame de lo que estoy dirigiendo, lo que estoy haciendo. En el primer equipo está Xavi, tiene todo mi respeto, fue un gran compañero y él es el técnico del Barcelona y con permiso y evito hablar de esa situación, por más que me lo pregunten. Te enganchan, te enganchan. Entiendo, entiendo, creo que no era el momento, pero también aquí hemos hablado mucho de por qué los técnicos sudamericanos siempre encuentran un lugar para dirigir y dentro de las grandes virtudes que le encontramos a esos técnicos sudamericanos es cómo se venden y cómo levantan la mano y cómo levantan la voz para decir yo estoy listo, estoy preparado, yo estoy en el momento para dirigir. Y ahora que lo hace un mexicano decimos, no era el momento. No, no es porque sea mexicano, es que no era el momento, es que es por la crisis del Barcelona. El hacerlo público en una conferencia es lo que no, porque se lo estás diciendo a todo el mundo. A mí me parece que internamente sí podría decirlo, pues aquí estoy. Aparte traes el proceso, o sea, tú sabes que sí, no comentar el respeto, hay un técnico ahorita, mi respeto, a mí pregúntame de mi categoría, lo que estamos haciendo, por favor, que hay un técnico y punto, lleve el proceso. Claro, supone que habría Guardiola en su momento. Pero él estaba respondiendo bien, lo que lo mete en complicaciones es cuando dice, al Barça no le puedes decir que no. Y esa es la frase. Pero que está mal de eso. Ah, bueno, porque ahorita hay un técnico y quizá eso está... Pero ya del técnico que está ahorita ya había hablado, y el técnico que está hoy, ya un día antes había dicho, me voy a ir terminando el torneo. Eso no lo dices, mejor eso no lo digas, porque evítalo, realmente lo están matando en España por esa última parte. Quizá más prudencia nada más un poquito, por supuesto que hay que ser arrojado de remate cuando hay que hacerlo. Y además de prudencia, empatía, es el mismo club al final. Y fue su compañero, y es el mismo club. Yo respeto a Xavi, él es el técnico, pregúnteme del equipo. Yo creo que sí, Xavi se equivoca también cada que habla. Sí, bueno. Cada que habla. Esa es otra. ¿Sabes qué? Yo hasta una risa a la directiva, porque a mí me dice eso, un técnico, yo acabando me voy y le digo, no, te vas ahorita. Sí, pero a quién pones, esa es la cosa que no tiene a quién poner. Pues sí, pero ese es el problema de la directiva para que lo encuentren. Bueno, sí. Pero si los resultados son malos en la cancha y además te equivocas en cada declaración, porque en cada declaración queda Xavi, se ha equivocado. La final de la Supercopa de España 4-1, resultado saca técnico. Y la derrota ante Villarreal, resultado saca técnico. ¿Cómo no? Y no lo han corrido es porque no tiene a nadie. Y empiezan a verse ciertas cosas en el Barcelona, en el trámite, lo agradece. Es una pena, porque fue un gran jugador con una trayectoria. Un gran jugador. Un gran jugador. Y como que... Pero es que no siempre el que haya sido un gran jugador, a lo mejor no era el momento para el técnico. De acuerdo. No necesariamente. De acuerdo.